Bienvenidos mis hermanos, familia, gracias por estar con nosotros una noche más, un encuentro más, que alegría, yo espero que ustedes estén muy muy bien, que se estén cuidando y sobre todo viviendo sus sacramentos, viviendo su fe, con la gracia de Dios sobre sus vidas. Hoy tenemos un contenido un poquito diferente, en estos tiempos y siempre, verdad, es necesario hacer introspección, es necesario a veces rascar dentro, buscar dentro, ir mar adentro, para ver cómo va nuestra vida espiritual, para hacer confesiones generales, cosas que muchas veces olvidamos, ver esas áreas en las que nosotros queremos crecer, mas no estamos logrando crecer, ya sea en lo espiritual, en lo personal, en lo laboral y hacemos este programa también, aprovechando, cuantos comentarios recibimos en nuestras redes, preguntándonos cómo yo puedo crecer espiritualmente, cómo yo puedo lograr tal o cual cosa, en la vida espiritual es un continuo crecimiento, o sea, nunca nos graduamos hasta la patria eterna, hasta el cielo, verdad, si bien nos toca y para eso estamos trabajando, pues eso haremos en el contenido del programa del día de hoy, vamos a estar haciendo reflexiones, vamos a cantar y vamos a orar, pero yo te aseguro, hermano, hermana, que lo vas a disfrutar muchísimo y que encontrarás preguntas, palabras dentro de ti que no le has dado respuesta y las respuestas están ahí, están en Dios, están puestas en tu corazón, solo falta mirar adentro, reaccionar un poquito, así que yo soy tu hermana Hermes Félix y te invito a no moverte de tu asiento a quedarte ahí con nosotros para disfrutar y para hacer introspección todos juntos, así que me voy unos segunditos a unos comerciales y en breve regresamos. familia y estamos retomando un segmento que a mí me encanta y los que me conocen, los hermanos saben que para mí la lectura es fundamental, es verdaderamente fundamental y muy bien dice por ahí un dicho, yo no sé quién lo dijo alguna vez, que un católico que no lee pues será un futuro protestante, no en el mal sentido, sino de que no conoce su fe, de que no podrá dar razón de su fe y ahora nosotros retomando este segmento de Leeres Crecer, yo siempre les he dicho a ustedes que yo leo de todo, de todo en el buen sentido, o sea no solo libros religiosos, yo leo libros religiosos de crecimiento, libros de negocios, libros de emprendimiento, libros de liderazgo, libros de cultura general y para nadie es un secreto que en los últimos tiempos estamos afrontando muchos temas a nivel mental, yo creo que la pandemia que vivimos ahora es verdaderamente mis hermanos a nivel mental, cuánto sufrimiento, cuánto sin sentido de la vida, cuánta falta de amor, cuánta depresión, cuánta ansiedad, cuánta falta de Dios y todo esto, verdad, sabemos que lo primero es Dios, Dios es el que da sentido, Dios es el que pone las ganas de vivir, el deseo de vivir, pero hay otras herramientas que nosotros deberíamos y podemos estar utilizando como la atención psiquiátrica, psicológica, mental, pues eso precisamente yo he estado leyendo, no tan solo por mi propio bien, por cultura y conocimiento para mí, sino también para los demás, yo quiero presentarles este libro, lo tengo aquí agarrado para que no se me pase algo que quiero leerles, miren esta belleza de Marían Rojas Estapé, es una psiquiatra europea, española, si mal no recuerdo y el libro se llama Reconquista tu Mente, Recupera tu Mente, perdón, Reconquista tu Vida, yo estoy enamorada de este libro, está un poquito rayado porque yo soy de las que les va escribiendo a los libros, ¿qué cosas podemos encontrar en un libro como este? Es una profesional de la conducta, bien sabemos que un ciego no puede guiar a otro y que si vamos a buscar información debemos asegurarnos de la fuente donde vamos a buscar esa información. Entonces, Marían Rojas Estapé, en este libro nos cuestiona y también responde a estas preguntas, por ejemplo, ¿qué nos intoxica de cortisol? De esa hormona que cuando estamos en estado constante de alerta se dispara, se activa, si bien es cierto es necesario el cortisol en nosotros, pero en exceso sumamente dañino. Aquí nos habla Marían Rojas Estapé del estrés crónico, de los traumas sin resolver, de la personalidad insegura, de la personalidad perfeccionista, la personalidad controladora obsesiva, la cronopatía, o sea, vivir obsesionados con aprovechar el tiempo, la soledad, el miedo, esa locura que se nos ha metido en el alma de que siempre tenemos que estar ocupados, a veces ocupados siendo improductivos y gran parte de esto, muchos sacerdotes nos han predicado los últimos tiempos, centrarnos más en Dios, estar más presente en la oración, en el llamado a vivir la Eucaristía. ¿Cuánta gente no está en una Eucaristía y la mente? ¿Cuántos de nosotros, verdad? Porque me pasa a mí también. Estamos en medio de una Santa Eucaristía y nuestra mente está volando. Pues este libro es valiosísimo para esto, para, como lo dice el título, recuperar nuestra mente, reconquistar nuestro destino, con la gracia de Dios, la ayuda de Dios, los sacramentos y la formación necesaria, yo estoy segura que podemos vencer esa soledad, ese sentimiento de vacío que cargas en este momento, hermano, hermana. Ojalá que se animen a comprarlo, lo encuentran en encuesta, en internet, no es costoso, es de fácil lectura y nos comenten, nos escriban en las redes qué les pareció, si tienen alguna pregunta, algo que pues podamos responder, porque la verdad no somos expertos para nada, estamos aprendiendo con el libro. Así que esta es la gran recomendación de esta semana. Espero que nos comente, nuestras redes aparecen aquí debajo, arroba Hermis Feliz, arroba Vida Integral TV, ya los leo. Así que nos vamos a unos comerciales y cuando regresemos, retornamos con una de nuestras reflexiones del día de hoy. Ya volvemos. Y estamos de regreso, familia, en el contenido de Vida Integral de esta semana. Yo me siento sumamente contenta cuando siento que, cuando siento que estoy haciendo lo que es voluntad de Dios para mi vida, ¿verdad? Como misión en este apostolado en Vida Integral, cada cierto tiempo hacemos eso, esto. Reflexionamos sobre algunas verdades fundamentales, pero en este caso que le hemos recomendado, este libro de esta psiquiatra, ¿verdad? Europea, Marían Rojas Sestapé. Yo oraba y mientras oraba, yo reflexionaba sobre esas inquietudes que me ponen en Instagram, las personas con las que comparto y a las que les doy seguimiento. Y tome nota de dos, tres puntitos para reflexionarlos con ustedes. Te invito a prestarme atención porque lo hago con mucho amor, con todo el corazón. Y yo creo que todos los católicos, todos los seres humanos, en todas las áreas de la vida, deberíamos hacer esto cada cierto tiempo. Fíjense que voy a comenzar con algo, que todas las mujeres, y esto es un poquito más femenino, o todas las personas cada cierto tiempo hacemos lo que es limpieza profunda. ¿Cuántas mujeres que me estarán, hermanas, que me estarán escuchando en su casa, en el carro, en el closet, en todo, no harán cada cierto tiempo limpieza profunda? Limpieza profunda de mirar todo lo que hay y comenzar a botar o a regalar, a desechar aquello que no sirve, aquello que no funciona o aquello que podemos compartir. Y ese proceso trae consigo una limpieza, ¿verdad? Física, pero también mental, emocional, porque en la vida espiritual lo podemos llevar esto a la vida espiritual, porque funciona también en la vida espiritual. Esa limpieza profunda de mirar adentro, respirar, ir al Santísimo o sentarme a solas después de un momento de oración y revisar con cuántas cosas estoy cargando en mi vida que no me corresponde. ¿Cuántas cosas no me pertenecen, no me corresponden? Rencores, amarguras, disgustos, pensamientos, situaciones, personas que no tienen nada que ver con nosotros y que vamos por la vida cargando con ellos. Hacer ese proceso de introspección, de mirar adentro, de rascar profundo, aunque duela, para saber el porqué de nuestras acciones. ¿Por qué reacciono de tal o cual manera? ¿Por qué respondo de tal o cual manera? Y algo que me llega en este momento al corazón. ¿Cuántas personas de las que están a nuestro alrededor saben que nosotros somos personas de fe? ¿Cuántas personas saben que yo soy católica? ¿Cuántas personas saben que soy católica aún sin escucharme decir media palabra? Con mis actos, con mi mirada, con mi sonrisa, con mi obrar. Yo sé que estas palabras llegan al fondo de tu corazón. ¿Cuántas personas hay a tu alrededor que les estás hablando de Dios, que les estás comunicando a Dios? Si eso no está sucediendo en tu vida es porque necesitas hacer un poco de esto. Estás muy cargado, cargada. Tu cabeza, tu mente, tus sentidos, tu espíritu, tu corazón, toda tu vida está cargando con situaciones con las que ya no tienes que cargar, con las que deberías hacer una limpieza profunda. Y no abundo más con esto. Espero haber dejado en tu corazón la esencia de ese mensaje para pasar al siguiente punto. Si yo todos los días me alimento de comida chatarra, no voy a decir aquí nombre, ¿qué pasaría con mi cuerpo, con mi mente, con todo? Y me voy a poner enferma, mis huesos, mis órganos, absolutamente todo. Me voy a engordar, la gordura es sinónimo, es una enfermedad en sí. Hay que tratar de estar pues lo más saludable posible, ¿verdad? No estar en obesidad. Porque estoy alimentando mi cuerpo con comida basura, pues muy probablemente estoy observando, puede ser, estoy observando qué entro en mi boca, con qué alimento mi cuerpo, pero no con qué alimento mi mente, con qué alimento mis sentidos. ¿Cuánto estoy nutriendo mi mente, mi espíritu? Porque si alimento mi espíritu con información chatarra, con comida chatarra, eso es lo que va a prevalecer. Hay una speaker internacional, yo no recuerdo su nombre, que dice, hay personas que todo el día tienen a radio miseria sintonizada. Desde que se levantan, todo está mal, todo es catastrófico, el mundo se está acabando, todos los jóvenes están en vicios, esta juventud, la gente es mala, no tengo dinero, no tengo nada, qué vida tan mala, qué vida tan fea. Cuántas cosas feas nos decimos. Y la palabra de Dios en múltiples ocasiones habla de que nosotros debemos cuidar cómo nos hablamos, cómo nos tratamos desde nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, nuestra mente, nuestro espíritu, que debe estar lleno, cargado de Dios, de la presencia de Dios. Y para eso, lo que va a contrarrestar de qué estamos alimentando nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu. Primero voy aquí a recomendarles un libro, aunque no lo tengo ahora físicamente. Se llama De las virtudes y los vicios, de Concepción Cabrera de Armida. Va citando los vicios y también va citando la virtud que se contrapone a ese vicio. Entonces, ¿qué te recomiendo, hermano, hermana? Primero, comenzar a organizar tu vida. Comenzar a vivir sacramentalmente organizado. Si por X o Y razón tú no vives sacramentalmente, pues no tienes el sacramento del matrimonio, etcétera, bien es cierto que puedes alimentar de todos modos tu mente y tu corazón de Dios. Con las visitas al Santísimo, hablar con Jesús, con la lectura de la palabra, con la lectura de la palabra, con la confesión. Probablemente, si no te puedes confesar, pues puedes buscar un guía espiritual, una persona que va a monitorear tu vida y le va a dar seguimiento. Porque la vida no se puede vivir como rodando hacia donde nos lleve. Y voy teniendo lo que la vida me va dejando tener o me va permitiendo. No, debemos tener lo que nosotros vamos queriendo tener en nuestras vidas. Vamos nosotros sucediendo la vida, teniendo al esposo que Dios tiene para mí, pero que yo oré por él y que yo quería un hombre que ame a Dios. Cuando yo le pido un esposo a Dios, le pido Señor. Le digo, Señor, yo quiero un esposo que esté más enamorado de ti que de mí, por ejemplo, intencionalmente yo sé lo que estoy pidiendo. Y un ejercicio que hace poco me pusieron a hacer y me quedó muy marcado el corazón, me dijeron, escribe la vida soñada que tú quieres. Y yo como que no había pensado en ese ejercicio y comencé a escribir algunas cosas. Comencé a darme cuenta que muchas de las cosas que yo estaba escribiendo ya las tenía, pero no me daba cuenta porque no estaba viviendo en el momento presente. Estaba siempre angustiada por las cosas que pasaron o muy ansiosa por las que han de pasar. O angustiada por el pasado o ansiosa por el futuro. Cuando ninguno de los dos nos corresponden. Solo nos corresponde el presente. Confiar en Dios, hacer uso del don de la fe, la certeza de lo que se espera, esa convicción de aquello que no se ve. Ojalá les queden estas palabras en el corazón. Y por último, para irnos a una pausa que mi productora ya me está mandando. A nivel laboral, a nivel de metas, a nivel de economía, nosotros nos ponemos a veces estándares o muy bajos o muy altos. Entonces, ¿qué pasa? Que si lo ponemos muy bajo, nos quedamos como mediocres. Porque no estamos bien asesorados, porque no hemos hecho introspección. Y la mediocridad no es propia del cristiano. Al contrario, la excelencia. O estándares muy altos. Entonces, ¿cómo quedamos? Decepcionados, deprimidos, ansiosos, preocupados. ¿Cómo debemos establecer nuestras metas? Precisamente, ¿cómo comienza esta reflexión? Haciendo esta introspección. ¿Qué quiero para mi vida? ¿Qué espera Dios de mí? ¿Para mi familia? ¿Para mi esposo? ¿Para mis hijos? Para mi vida laboral, para mi empresa, para mi trabajo. E ir trabajando todos los días, poco a poco, orando y accionando. Ojalá esta enseñanza pueda verdaderamente marcar tu corazón. Te lo digo porque muchas de estas cosas las voy viviendo en mi proceso de fe. Y creo que te pueden ayudar grandemente. Hacer introspección, hacer limpieza profunda de espíritu, de alma, ¿verdad? Despojarnos de todo aquello que no nos corresponde. De los rencores, rechazos, amarguras, falta de perdón. Apagar radiomiseria, que la tenemos totalmente sintonizada. Pensar no en el positivismo, ese que anda por ahí, que es casi anticristiano. No, sino utilizando el don de la fe. Creyendo en aquello que no veo, pero que por fe sé que vendrá. Tu victoria, tu esposo, tu trabajo, tus logros, tus metas. Amén. Así que nada familia, ojalá que esta corta reflexión con cuatro puntitos les pueda servir para crecer espiritualmente, como seres humanos, como persona y también a nivel profesional. Nos vamos a una pausa y en breves instantes estamos de regreso. No te vayas. Familia, y no podemos... dejar de hacer un poquito, contarles un poquito en este programa que es especial basado en reflexiones, verdad, y en oración. Mucha gente pues me ha preguntado que cómo incursioné en el tema de las peregrinaciones. Intentaré resumirlo porque no tenemos mucho tiempo, porque también tenemos que orar. Lo primero es que yo me bauticé de adulta y cuando yo me bauticé yo decía dónde está ese Dios que yo no conocía. Yo quería ir a misa hasta dos veces al día sin ni siquiera estar bautizada. Yo quería estar en el Santísimo. Yo estaba tan enamorada de Dios y lloraba mucho. Estaba viviendo toda esa revolución interna que yo no sabía lo que era hasta que un sacerdote pues luego me explica y gracias a Dios me fue dando seguimiento. Entonces, cuando yo conozco a Dios, cuando me bautizo, ya comienzo a vivir, hago mi primera comunión, comienzo a vivir mis sacramentos. Entonces, yo quería ir a misa diaria. Yo no quería dejar de ir a la Santa Eucaristía. Y resulta que me despidieron del trabajo porque me fui a un retiro sin permiso en el trabajo porque me habían dicho que no y yo como quiera me fui al retiro. Pero ya me tenían en la mira porque yo me iba un poco más temprano para ir a la misa. No estoy diciendo que hagan esto porque tenemos que ser responsables. Yo reconozco que en ese momento estaba yo acabando de conocer al Señor. Ese primer amor estaba tan eufórica y pues es lo que sucedió y les tengo que ser honesta. ¿Verdad? Me despidieron del trabajo. Entonces, cuando me despidieron del trabajo, yo pasaba mucho tiempo en el Santísimo. Yo recuerdo que llevaba a mi hijo al colegio en la mañana y me iba a la capilla, al Santísimo. Me movía a las dos de la tarde, una y media, a recogerlo en el colegio y luego volvía al Santísimo. Y así me pasaba los días. Y así pasó. Mucha gente que me escucha sabe que es tal cual lo estoy contando. Pasé un año y medio y cuidado sin más, casi dos años, casi dos años sin trabajar y en los que la mayor parte de mi tiempo la pasaba en el Santísimo. Y leía mucho porque me gusta mucho leer. Mi mamá o mi madre fue profesora por 36 años hasta que la pensionaron. Y ella desde pequeñita pues cultivó en nosotros ese buen hábito, gracias a Dios, porque disfruto mucho la lectura. Entonces, yo pasaba mucho tiempo leyendo y en el Santísimo. Pero se me quiebra un poquito la voz, de hecho, al contarles esto. Dios no llama a personas preparadas por lo regular. Él prepara a aquellos que elige. Porque a mí ni me cruzaba por la cabeza que el Señor me estaba preparando. Porque solo él sabía que muchos años después yo estaría por todo el mundo comunicando su palabra. O que estaría en televisión comunicando su palabra. Él me estaba preparando. La idiosincrasia de la iglesia católica es tan rica, tan grande. El magisterio de la iglesia, la tradición de los apóstoles, las sagradas escrituras. El Señor me estaba preparando. Ese tiempo yo me lo pasaba leyendo documentos de la iglesia, libros de vidas de santos, testimonios, la Biblia. Más la experiencia en sí misma que me daba. El pasar tiempo con Cristo. El pasar tiempo con Jesús e Eucaristía. Un día, y les digo esto y es que recordarlo, resulta que un día el sacerdote que en ese momento pues me estaba guiando y que Dios había puesto ahí en esa etapa de mi vida, me dijo, yo creo que tú deberías poner una agencia de viajes. Y yo decía, pero ¿cómo va a ser? Si yo soy dentista. No confié. Confié en mis fuerzas humanas, en lo que eran mis conocimientos y no en lo que me estaban diciendo. Y por eso pasó más tiempo. Pero una noche, una madrugada de esas en las que yo no podía dormir, angustiada, con compromisos, con tanto tiempo sin trabajo, con un hijo. Un día, yo escribo en internet, nombres para agencias de viajes. Y recuerdo que lo primero, la primera opción que me salió en Google fue Eliata. Y como había que ponerle tours abajo, en la parte de abajo, pues quedaba perfecto. Dos o tres años después de haber comenzado con ese proyecto que Dios le puso el nombre y él lo comenzó junto a un equipo, una de las personas, parte del equipo, me dijo, Hermis, ¿y tú sabes qué significa Eliata? Y yo me quería volver loca en ese momento porque yo decía, ¡ay, Dios mío! Y si eso ahora significa una cosa rara, y si eso ahora significa, no sé, un nombre New Age, Nueva Era. Ya yo llevaba muchos años predicando, ya había conocido al Señor hacía mucho. Y yo, ¡ay, Dios mío! ¿Qué yo voy a hacer? Un hombre registrado. Ya se había invertido muchísimo dinero. Pero, de verdad que me asusté muchísimo porque olvidé que Dios todo lo tiene previsto y que todo lo que Dios hace, lo hace bien hecho. Resulta que cuando ella me ve asustada, cuando me dijo eso, me dice, no panda el cúnico, de manera volteada, esto de, no cunda el pánico, ¿verdad? Me dijo, no, panda el cúnico, que acabo de encontrarla, encontrar este nombre en crónicas. No recuerdo si primera o segunda de crónicas. Si sé que es 25 el capítulo. De verdad que, ¡guau! Tantos años, 13 años con este proyecto, evangelizando a través de los viajes, y aún me pone la piel de gallina. Recuerdo que la persona que me llamó me dijo, Eliata, escuchen esto, familia. Eliata era un cantor en la casa del rey David, en la casa de David su siervo, de la descendencia del mismo Jesús. Eliata significa Dios ha venido. O sea, que aquel día, aquella madrugada, que yo estaba desesperada, angustiada, sin trabajo, estaba obedeciendo lo que me había dicho el Señor a través de un sacerdote. Aún en ese momento, Dios estaba guiando mis manos, mis pensamientos. Y Él estaba poniendo el nombre a lo que es este proyecto de evangelización, que es la Agencia de Viajes Católica. Y creo que es la primera vez que lo digo en tres años con este programa. Así comienza mi caminar peregrinando, haciendo Tierra Santa, santuarios marianos, santuarios a todo el mundo, a Medjugorje. Y al cabo de trece años, ahí estamos. Mi gran pasión, comunicar a Dios a través de los viajes y también comunicar a Dios a través de la comunicación, que es mi gran pasión, comunicar. Casi 20 años haciendo conferencias, predicando, haciendo charlas para pocas personas, para muchas personas en muchos países y con el corazón lleno de alegría, con mucho gozo. Con mucho gozo, no porque todo esté bien. Con mucho gozo por la certeza de que Dios me acompaña, familia. Porque muchas veces he tenido que venir a hacer el programa con mucho dolor. Hace poco estuve operada de una hernia discal en la columna y estuve casi un año que no podía casi ni caminar y al mes de operarme tuve que venir a grabar el programa. Pero pocos meses antes ya me había hecho una histerectomía que necesitaba hacer. O sea, que mi salud ha sido grandemente aprobada. Muchas veces me he tenido que ir de viaje llorando, triste, con dolor, con fiebre, con múltiples problemas estomacales, con muchas cosas. Porque cuando estamos dando frutos a Dios, el demonio no nos suelta. Porque el demonio ataca a aquel que se va acercando más a Dios. Y yo trato de caminar todos los días, al menos el intento de acercarme cada vez más a Dios. Y que todo aquel que me vea pueda sentir a Dios a través de mí. Cada persona que me escuche pueda escuchar a una mujer que está enamorada de Dios. A una mujer que quiere vivir para Dios. Por eso cuando de manera tan insistente me dicen, pero ¿cómo es que no te vas a casar? O que no estás casada. Yo digo, es que yo no estoy buscando un esposo. Yo estoy esperando y confiando en que Dios envíe el San José que Él tiene para mí. Porque con certeza yo sé que Él lo hará. Pero que si no lo hace es porque no es su voluntad. Entonces yo quiero para mi vida lo que Dios quiere para mi vida. Por eso hay una frase de Madre Teresa de Calcuta que yo la he hecho mía. Que dice, que nadie pase por tu vida sin salir mejor y más feliz. Y otra frase, esta no sé de quién es, pero también la he hecho muy mía. Hacer lo que Dios quiere, querer lo que Dios hace. Entonces, ¿hay tormentos en mi vida? Sí, claro que sí. Esta sonrisa es porque no hay preocupaciones. No, familia. Esta sonrisa es porque sé que Dios está conmigo. Esta sonrisa es porque sé que todo lo que Dios hace está bien hecho. Y que para aquellos que aman al Señor, todos los caminos le van a bien. Todos los caminos le van para bien. Aún aquellas situaciones que puedan causar lágrimas, tristezas, angustias, muchas preocupaciones. Yo sé en el fondo de mi corazón que será para bien. Confío mucho en Dios. Amo mucho a Dios. Así que me escriben en las redes. Es que tienes mucha suerte, siempre estás contenta, siempre estás muy arreglada. Todo esto es a pesar de, creo que nunca lo había dicho, todo esto es a pesar de todo lo que suceda. A pesar de todo lo que suceda, sigo confiando, aunque llore, sigo confiando, sigo creyendo. Todos los días me levanto, me pongo de pie, me visto de la mejor manera que puedo. Me revisto de la gracia y del amor de Dios con mis oraciones en la mañana. Con mi Eucaristía lo más que pueda. Si puedo diario, pues mejor aún. Entonces, servir a Dios a tiempo, a de tiempo y con contratiempos. Ojalá les quede algo, les sirva algo de esta pequeña parte de mi testimonio y nos disponemos para orar. Porque no podemos cerrar este programa sin orar, como siempre hacemos. La parte más importante, nos van a poner un fondito musical. A veces nos ponen el Ave María y vamos a cerrar los ojos. Vamos a hacer conciencia de lo que estamos haciendo en este momento, de lo que vamos a hacer. Vamos a confiar de que Dios está en todo lugar donde dos o tres se reúnen en su nombre. De que Cristo está vivo. De que Cristo está vivo y de que todo lo que Él hace en nuestras vidas está bien hecho. Vamos a dar gracias a Dios y vamos a pedir por tu vida, por tus situaciones, por tus tormentos. Pero también vamos a dar gracias por aquello que a veces no nos parece bien. Todo lo que sucede en nuestras vidas es para bien, aunque no nos guste, aunque nos quiebre el alma, aunque nos haga llorar. Oremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te alabo y te bendigo, Dios de la gloria. Yo te alabo y te bendigo, mi Dios de la gloria. Yo te alabo y te bendigo, Cristo vivo y resucitado. Dios trino y uno. A ti, Dios Padre, yo te imploro que en el nombre de Cristo Jesús nos envíes al Espíritu Santo aquí en este set, junto a todo el equipo que trabaja para hacer este programa realidad. Ven, Espíritu Santo, a entrar en el corazón, en el alma, en los huesos de cada uno de estos hermanos que nos ven a través del televisor, a través de YouTube, de las redes, de un teléfono, no importa. Ven, Espíritu Santo, a entrar en cada una de estas personas que no encuentran sentido a su vida. Ven, Espíritu Santo, porque te necesitamos, porque sin ti somos huesos secos, como dice el profeta Ezequiel. Huesos secos somos sin ti, ven a darnos vida, ven a revivirnos, ven a poner tu aliento. Sopla, Espíritu Santo, aliento de vida sobre cada uno de nosotros. Sopla aliento de vida sobre esos jóvenes que están sumidos en la depresión, en ansiedades, en vicios, prostitución, drogadicción, pornografía, masturbación. Ven, Espíritu Santo, ven sobre tantos matrimonios que se deshacen. Ven sobre tantos hogares que están sumidos en la miseria, donde les falta un plato de comida, un medicamento para las enfermedades que tienen. Ven, Espíritu Santo, en este momento, a aquellos hogares donde hay personas que no tienen deseos de vivir, que han intentado quitarse la vida. Ven, Espíritu Santo, ven, ven llena. Ven, ven, inunda nuestras almas, ven, inunda nuestros corazones. Ven, Espíritu Santo, ven a conceder la salud a aquellos que están encamados en un hospital, en sus casas. Aquellos que están enfermos y solos. Aquellos ancianos que han sido abandonados por sus familias. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven. Ven, yo te invoco, Espíritu Santo. Abro mis ojos mientras oro para conectar contigo, para que tú te unas a todos nosotros, a todo el canal de la familia. Que el Espíritu Santo te inunde, que la gracia de Dios revista tu vida, tu corazón, tu mente. Y quiero elevar una plegaria en los pocos segundos que nos quedan. Por todos los emprendedores, empresarios, hombres y mujeres de fe que han decidido, Dios, creer en tu palabra y obrar en fe. En base a múltiples compromisos para que tú en este momento los bendigas, bendiga sus negocios, sus proyectos, sus empresas. También te pongo en tus manos, bendice, 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 prospera, levanta, todos y cada uno de estos hermanos, sus vidas, sus hijos, sus proyectos. Y que sean grandemente bendecidos por tu gracia, por tu misericordia, por la intercesión de nuestra Madre María Santísima. Por la intercesión de los ángeles y de los santos, de los arcángeles de toda la corte celestial. Gracias Señor, gracias porque yo sé que mi oración está siendo escuchada. Gracias porque yo sé que estás tocando vidas, que estás entrando en muchos hogares a través del canal de la familia. Gracias, 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 gracias con toda el alma, gracias por llamarme a servirte, gracias por llamarme, gracias por mover en mí el decirte que sí. Gracias Señor, gracias por todo y por tanto. Gracias Jesús, gracias por este proyecto, gracias por vida integral. Gracias por cada hogar, por cada corazón que toca, gracias por Televida, gracias por la iglesia, gracias por el Santo Padre, por toda la jerarquía de la iglesia. Gracias por nuestro arzobispo, gracias por nuestro director, el Padre Kennedy. Gracias Señor, recibimos tu bendición y tu gracia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Ojalá hayan disfrutado mucho, tanto como lo he disfrutado yo, esta reflexión, este programa, en oración. Gracias, gracias por estar con nosotros, gracias por ser parte de este proyecto de evangelización. Porque créanme que no es fácil evangelizar a través de los medios. Síganos a través de nuestras redes que aparecen aquí debajo, arroba Hermis Feliz, arroba Vida Integral. Y será hasta el próximo sábado donde estaremos con un invitado, como eso que el Espíritu Santo nos guarda, nos preserva por ahí, para entrar en su corazón, en sus vidas e intentar dejar una huella de Cristo Jesús en ustedes. Será hasta el próximo sábado. Un gran abrazo para todos. Chao. Gracias. 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 y y y y y y y y